Ella no va a poder ayudar con eso. Y va a estar tan viejo. Sí. Y la gallina. La cococococorocó. ¿No le gusta la gallinita? Ananana. Ananana. Ah, qué alma. Sí, la guagua. Guagua. Ah, que se le hable algo así. Guagua. Esa es una guagua. Ya está diciendo sonido. Una guagua. Y tú ves que entiende, profesor. Sí. Y tú entiendes ya. Sí, la guagua. Sí, que cuando ves que no le dan las dos. Sí. Sí. Porque se queda volcándole en la cuna. De afuera para dentro de la cuna. Y lo pide así para subir.